Destacar el trabajo que se hizo desde hace muchos meses en conjunto con aportes valiosísimos de los distintos bloques. Destacar el diálogo, la apertura que nos permitió arribar a algunas modificaciones que ahora las voy a pasar a describir. Decir que prácticamente todos los diputados y las diputadas se comprometieron de los distintos bloques para tratar de lograr este dictamen o esta media sanción. Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface porque no siempre podemos discutir los proyectos y proponer modificaciones. Y en este caso hay que destacar que efectivamente encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de las sugerencias fueron receptadas, fueron incorporadas al proyecto. Y creemos que eso mejora al proyecto y lo hace más eficiente. Gracias. Gracias. Gracias.